Me da mucho gusto acompañar al Presidente Felipe Calderón en la inauguración de la primera y segunda etapa y la supervisión de la tercera de la modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, General Mariano Matamoros. Durante los años recientes, en México como en el mundo, se ha incrementado sustancialmente la demanda de servicios aéreos y aeroportuarios. Por su rapidez y seguridad, el aerotransporte ocupa un sitio cada vez más destacado en el movimiento de pasajeros y mercancías y la tendencia es hacia una presencia más relevante a escala internacional, regional y local. El transporte aéreo representa una oportunidad excepcional para el desarrollo de las localidades con vocación turística y Cuernavaca es un ejemplo relevante de ello. De ahí que ampliar la infraestructura y las capacidades de nuestros aeropuertos haya sido una elevada prioridad del gobierno del Presidente Felipe Calderón. Destaca la construcción durante el sexenio de un nuevo aeropuerto en Puerto Peñasco, Sonora, que representa un avance significativo para la comunicación de la región y el Estado. Además, modernizamos y construimos 15 terminales, dos plataformas y una aeropista en diferentes aeropuertos del país, entre otras obras de importancia. Los resultados del esfuerzo han sido positivos. Basta mencionar que durante el primer semestre de 2012, la oferta, medida en asientos kilómetros disponible, aumentó 10.2% y el número de pasajeros transportados se incrementó 9.2% en comparación con el primer semestre de 2011. A su vez, los orígenes destino aumentaron 9% en junio de este año con respecto a los que había en el mismo mes de 2011. La ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros es parte de la estrategia de impulsar terminales aéreas alternativas a la Ciudad de México, en su zona metropolitana y alrededores. Además, es una obra que está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Infraestructura y el Programa Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca que convergen de manera coordinada para consolidar los esfuerzos de la presente administración en materia de comunicaciones y transportes. Aquí en Morelos, hemos venido trabajando en coordinación con aeropuertos y servicios auxiliares para ampliar la infraestructura instalada y mejorar los niveles de servicio. El objetivo es colocar este aeropuerto a la altura de los estándares internacionales, ampliar las rutas que atiende y promover una mayor conectividad en la zona. Ahora tenemos a la vista una nueva terminal, la plataforma de aviación comercial, la torre de control, el estacionamiento general y los edificios técnicos y de cuerpo de rescate y extinción de incendios que hoy se inauguran. Las obras también han contemplado la instalación de proyectos eléctricos, cisternas y sistemas hidroneumáticos que también forman parte de las nuevas capacidades de este aeropuerto. Todas estas obras significan un gran paso adelante en las metas que nos hemos propuesto para el aeropuerto Mariano Matamoros. El objetivo es contar con un aeropuerto notablemente más moderno y con mayores capacidades. Para seguir apoyando el desarrollo de la aviación en Morelos en el último trimestre de este año concluirá también la tercera etapa del proyecto que comprende la habilitación del área para el crecimiento de hangares de aviación general, la ampliación de rodaje Bravo y la planta de tratamiento. En conjunto, las obras en el aeropuerto permitirán ampliar sus capacidades más allá de las actuales demandas de transporte con un horizonte de por lo menos un par de décadas más. Con mejores instalaciones, el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca podrá aumentar el número de rutas que atiende. Adicionalmente, el aeropuerto estará en condiciones de recibir aeronaves con capacidad para el transporte de más de 200 pasajeros. La nueva cobertura aérea del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca detonará el crecimiento y el desarrollo económico y social de la región, aumentará la competitividad del Estado y atraerá la inversión de capitales en beneficio de la creciente población de la zona conurbada de la capital del Estado. Reconozco a ASA, su visión y compromiso con el desarrollo de las comunicaciones en México y su apoyo durante estos seis años para la realización de proyectos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Con el despliegue de obras como estas, México está mejor preparado para sostener su crecimiento en los años por venir. De acuerdo con sus instrucciones, señor Presidente, vamos a seguir trabajando hasta el último día de su gobierno para sentar las bases de un futuro más próspero. Un México mejor comunicado será un México con oportunidades renovadas para que nosotros y nuestros hijos podamos vivir mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.